Dios, amor No vayas a pensar que hay otro en mi vida Dijiste por buscar una salida Por no decir se me acabó el amor Adiós Adiós Qué palabra ideal para partirme el alma Para siempre Dios Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás ¡Ya un niño! ¡Ya un niño! DJ Diego Fernández Fernández En parcería con un top DJ DJ Denis López O más top Paraguay No llores más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas Y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas Sin querer de tener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remediará No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Olvida ese amor Ya no volverá No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá ¡Caumino! Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz cuidando No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás Me hace sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Junto a mí Te necesito entre mis brazos Yo quiero Vuelve a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mí Sabes que mi amor Solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te baña bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vida Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero enamorarte Consígueme un boleto Para una función En medio del amor ya está Tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las curvas de tu cuerpo Un beso de sol Siento algo extraño en mí Una corazonada Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también Me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Estás amor por ti Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó Mis sentimientos Como te quiero Música A ver si ya la vamos a usar Mi es una pintura Música 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 No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Voy a clavar un puñal en medio del corazón Voy a cortarme las penas, quiero morir su amor Está volviendo loco, ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado sus besos, su corazón No puedo contener las ganas de llorar No sé qué voy a hacer, no sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha, sabe que sufriré Sabe que la he llorado y el corazón le entregué Y si la he perdido, con mi mejor amigo Que tristeza tan grande, es la que va conmigo Y si la he perdido, con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido, por su perdón y olvido Tú no sabes nada, nada que es que amor Te estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, anda en la mirada y fíjate un poco en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves que no traje en lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Sales de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí ¡La huina! Que de todos los sueños soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma, un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los sueños soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y es la vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Y ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, cuña desatada Que al final se funden en un alma Música 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 Quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte. Al no tenerte, pues yo te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. 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 Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto hasta el final. Dime miras. Ni me miras. Cachaca, clásicos, con Dennis López, DJ.